Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Canal Fatch. En esta oportunidad revisaremos la labor que se encuentra realizando el personal de la salud institucional junto a las tripulaciones de la 2ª Brigada Aérea para realizar evacuaciones aeromédicas de pacientes críticos altamente contagiosos. Para comenzar esta nueva transmisión de Canal Fatch estamos junto al Comandante de Escuadrilla, Gino La Rosa. Él es el encargado de coordinar las evacuaciones aeromédicas de pacientes COVID que ha realizado la Fuerza Aérea en las últimas semanas, en los últimos días. Comandante, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias Natalia. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Comandante, para iniciar esta conversación quisiera preguntarle sobre las cápsulas de aislamiento. ¿Cómo se utilizan? ¿Cuál es su función para trasladar estos pacientes? Perfecto. Las cápsulas de aislamiento están bajo el concepto de aislamiento individual, específicamente para la institución. Y estas cápsulas funcionan en base a un sistema de presión negativa constante. ¿Qué significa? Que estás forzando el flujo de aire en una sola dirección y obligándolo a pasar a través de filtros muy eficientes que atrapan todos los elementos particulados y en este contexto específicamente lo que nos importa al virus COVID-19 con una certeza sobre el 99,9%. ¿Qué logras con esto? Generar un traslado seguro tanto para el personal de salud que lo va a atender y también para gestionar los cuidados adecuados del paciente en el material de vuelo que vas a utilizar, ya sea en helicóptero, a la rotatoria o en una ala fija como lo ves acá en el C-130. Perfecto. Comandante, en las últimas semanas, en los últimos días, de hecho, se han trasladado nueve pacientes altamente contagiosos desde Santiago hasta la región del Bío Bío. Es por eso que lo quiero invitar a usted y a todos quienes sintonizan Canal FACH a que revisemos una nota completa que ha preparado nuestro departamento comunicacional sobre la labor que está realizando la Fuerza Aérea en medio de esta pandemia. La Fuerza Aérea de Chile, siempre comprometida con sus compatriotas, ha sido parte fundamental en el combate del COVID-19. Es por eso que durante los últimos días ha dispuesto de sus medios aéreos polivalentes para realizar evacuaciones aeromédicas de pacientes críticos altamente infecciosos desde Santiago hasta la región del Bío Bío. Este tipo de operativos efectuados por los equipos de la salud de la FACH en conjunto con las tripulaciones de la segunda brigada aérea han contribuido directamente y por primera vez a descongestionar la red asistencial en la región metropolitana. En el marco de esta emergencia sanitaria, la Fuerza Aérea reafirma su compromiso con la ciudadanía por lo que continuarán apoyando con convicción y energía al Sistema de Salud Nacional desplegando todas sus capacidades en pro del bienestar de todos los chilenos. Como revisábamos en la nota, la Fuerza Aérea está realizando una labor muy importante en medio de esta emergencia sanitaria y es por eso que seguimos conversando con el Comandante La Rosa sobre la importancia que tiene la labor de la Fuerza Aérea en esta pandemia. Comandante, ¿cómo se están preparando las otras Fuerzas Armadas con respecto al traslado de pacientes? ¿La Fuerza Aérea los está capacitando de alguna forma? Mira Natalia, una muy buena pregunta. Yo creo que bajo el contexto de las evacuaciones de pacientes críticos la Fuerza Aérea de Chile ha liderado este proceso hace más de 30 años y ejecutando labores de entrenamiento y capacitación a todas las instituciones Fuerzas Armadas de Orden y también de civilidad, incluyendo al SAMU, que son nuestros principales aliados actualmente para poder gestionar el traslado de estos pacientes de la forma más adecuada. Ellos tienen potencial, tienen capacidades, nosotros tenemos la tecnología similar a ellos y tenemos la capacidad de transporte. En ese sentido, más la fisiología de vuelo, la Fuerza Aérea siempre va a estar con la filosofía de entrenar y mantener una ecuación continua a todas las organizaciones que tengan las competencias para poder llegar a la comunidad con todo el apoyo que necesiten. Perfecto, muchas gracias comandante por estar con nosotros en Canal FATS y también por dar a conocer la importante labor que está realizando la Fuerza Aérea en medio de esta emergencia sanitaria. Gracias a ti Natalia. Y a ustedes los dejo invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales como Fuerza Aérea de Chile y también en nuestro sitio institucional FATS. Nos vemos en una próxima edición de Canal FATS.